¿Qué es la garantía no jurisdiccional? ¿Qué es la garantía no jurisdiccional? Esto es importante. Las comisiones de derechos humanos no conocen de actos que pudieran ser violatorios de derechos humanos cometidos por particulares, sino simplemente de lo que hacen las autoridades. O también, así lo señala por lo menos la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueden conocer de quejas por cosas que el Estado o las autoridades deberían hacer pero no hacen. Es decir, por omisiones de las autoridades. En este sentido, pues verdaderamente tiene un poder de fiscalización sobre el que hacer o sobre lo que no hacen las autoridades, diría yo, bastante amplio. El sistema no jurisdiccional se articula en una Comisión Nacional y 32 comisiones, alguna se llama Procuraduría de Derechos Humanos, en el caso Baja California, por ejemplo, comisiones de derechos humanos en cada una de las entidades federativas. Estas comisiones reciben quejas o pueden abrir de oficio una queja para investigar determinados hechos que se presuma que pueden ser violatorios de derechos humanos. Desahogan un procedimiento que cabe señalar que no es un procedimiento tan formal como el que se podría llevar a cabo ante un juez en el transcurso de un proceso jurisdiccional. Y convocan, por supuesto, a la autoridad, convocan al particular que siente que ha sido afectado en algunos de sus derechos. Cuentan con posibilidades de desarrollar mecanismos conciliatorios. Pueden, efectivamente, terminar el trámite de una queja a través de un mecanismo conciliatorio, de una amigable composición. Pueden también, llamada la autoridad, reconocer que ha violado un derecho y proceder inmediatamente a algún tipo de reparación, una indemnización, etc. Y en ese sentido, por supuesto, es un trámite, podríamos calificarlo como menos formal de aquello que acontece en el contexto de un juicio. Esta es la gran ventaja del Ombudsman. El Ombudsman debería, o digamos, esa es la idea, pues, que resuelva los casos de una manera informal, no tan sujeto a todos los requisitos que se ventilan en un juicio, y de manera más expedita, naturalmente, pudiendo ejercer tareas de conciliación, pudiendo ejercer tareas que tienen que ver con la amigable composición. Una vez que se ha tramitado todo el contenido de la queja, que se han llamado las autoridades, etc., el procedimiento del Ombudsman termina con una recomendación. Sobre este tema, volveremos.